M2 Capital presenta Hoy nos acompaña en el programa Alejandro Mata Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de inversiones y negocios con Juan Carlos Zamora Es un honor estar el día de hoy con ustedes, soy Alejandra Escobedo y a nombre de él les doy la más cordial de las bienvenidas El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque hablaremos acerca de los factores clave para que las empresas sean exitosas para que las empresas sean estos organismos de valor que poco a poco van creciendo Vivimos en un país donde los emprendedores y donde existen también emprendedores día con día Así que el día de hoy está conmigo el ingeniero Alejandro Mata Muy buenas noches, ¿cómo está Ingeniero? Buenas noches Ale, un gusto que nos hayas considerado aquí para esta entrevista Muchísimas gracias, que además también usted está de viaje, está de arriba hacia abajo ¿Qué es lo que usted hace? ¿A qué se dedica? Platíqueme un poquito más Pues antes que nada, gracias por la invitación Pues hacemos de todo Ale, o sea, es a lo que se presenta en el momento, pues hay que entrarle Pero principalmente, obviamente, traemos algunos enfoques Yo ya tengo tiempo trabajando en un esquema de flipping Ahí vi que están muy metidos también ustedes en el tema de bienes raíces Así es Yo ya tengo una sociedad alrededor de unos 3, 4 años con un socio en Monterrey Entonces hacemos flipping principalmente en Monterrey Y ahorita estamos incursionando en dos terrenos Que es un poco la comercialización de productos para el hogar Principalmente tableware Y algunos productos que nos está proporcionando un poco el tema del campo Que ahorita profundizaremos Y traemos un proyecto de hacer una escuela Con un enfoque de una especialidad un poquito interesante Que luego se las presentaremos Oiga, y además también, ingeniero Maneja, bueno, varios puntos que a lo largo de la plática A lo largo del programa, pues vamos a estar tocando Pero yo le quiero preguntar ¿Cómo fue o cómo decidió? Porque esta es la pregunta obligada La pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados El cómo es que poco a poco se fue acercando a todos estos temas Al tema, por ejemplo, también de los negocios, bienes raíces, etc. ¿Cómo fue o en qué momento cuando tal vez era estudiante? No sé Fue que decidió comenzar Pues adentrarse a todo este tema empresarial Creo que el principal motivador Que existe en el ser humano Pues tiene que ser un automotivador Yo tengo 54 años Y generalmente estuve dentro de una empresa Pero al mismo tiempo siempre he estado haciendo otras actividades fuera de la empresa De modo emprendedor, de modo personal Entonces creo que puede uno tener muchos obstáculos o muchos pretextos Porque dicen, no, pues es que no tengo el tiempo Es que estoy trabajando y no puedo emprender O es que estoy emprendiendo y no puedo hacer esto Para mí el principal motivador es que me gusta correr Entonces yo corro maratones Y creo que ese es como un motivador principal Para poder hacer lo que uno se propone Y para correr los 42 kilómetros Pues primero es el plan de entrenamiento y dar el primer paso Entonces creo que eso es como el punto de inicio De lo que uno quiere lograr Y definir el punto de partida Pero si hoy no empezamos con lo que queremos hacer Dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 50 años Pues de nada va a servir Que no tomemos ese punto de partida Entonces no importa la edad No importa el tiempo No importa la ubicación No importa el clima Creo que tenemos que empezar En el momento que sea conveniente Autodecirnos o automotivarnos Para dar ese primer paso Oiga, y además también Es bien importante lo que ha dicho Yo creo que este también es un factor clave Para que las empresas pues crezcan La disciplina también como persona Agarrada de la mano de la disciplina profesional Muchos empresarios exitosos Muchos casos de éxito Mencionan que la disciplina con nuestro cuerpo Con nuestra mente Es un factor clave Para que seas disciplinado en la vida laboral ¿Será que esto va de la mano? ¿O qué es lo que piensas acerca de esto? Yo creo que sí van de la mano Conozco muchos emprendedores Muchos empresarios Que tienen una disciplina De ejercicio De yoga De escalar montaña De lo que se llame Pero sí creo que va muy de la mano O sea O la situación de desarrollar un hábito Un pequeño hábito Te multiplica a llevar otros 10 O 20 O los hábitos buenos Que se dan alrededor de ello Podemos empezar otra vez Con un hábito muy sencillo De ejemplo De querer, no sé Diario de ahorrar un peso Y alguien va a decir que eso no sirve Pero creo que ese hábito Te va motivando a hacer otros O sea, no importa el peso La cantidad Lo que importa es la disciplina Recomiendan mucho Pues que leas una página diaria Que ahorres un peso Que des un paso diario De lo que quieras hacer O sea, creo que eso es lo más importante Y eso se llama disciplina Porque otra vez Muchos amigos La misma familia La sociedad Va a estar en contra Todo puede estar en contra Pero creo que tenemos que hacerlo O sea, nosotros tenemos que hacerlo No importa la edad El tiempo Y muchas cosas alrededor de ello Para los que apenas están Como que empezando O que tal vez Ya llevan Pues con su emprendimiento ¿No? Digamos Pero ya están como que A nada de escalar Al siguiente paso ¿Cuál es la recomendación Que le daría A todas esas personas Que ya están A nada de Como lo mencionaba ¿No? De ya saltar Al siguiente paso Y de que su empresa Detone ¿Cuál es ese consejo Que les daría? Todos tenemos que ayudarnos Solos no vamos a poder hacer nada O sea, siempre alrededor de nosotros Hubo alguien que nos ayudó Y creo que esa sinergia Tiene que compartirse Tiene que darse Con quien sea Obviamente tiene que ser Alguien que te motive Que sea de ese grupo De los 2, 3, 10 O la cantidad que sea Para dar el siguiente paso Ajá Y creer en que Los créditos son buenos Porque tenemos la idea Desde niños Nos dijeron Que los créditos son malos Y que las tarjetas de crédito Son malas Por concepto que tenemos Entonces Es como aprovechamos Ese capital Ese apalancamiento Para poder dar El siguiente paso Porque le tenemos miedo Al crédito Y en ocasiones Hay muy buenos Empresas financieras Los fondos Hasta una tarjeta De crédito Es un Es un buen soporte De apalancamiento Ya después Ya después llegaremos A un tema De recolectar fondos De recolectar Algunas aportaciones Pero creo que ya Estamos hablando De un nivel Un poquito De otra índole Pero creo que Yo sí Los recomiendo De que Trabajemos con el dinero De otro Claro Que sin duda alguna Este es un factor Clave también Para las empresas Para lograr Como que Ese éxito Entonces ¿Usted está de acuerdo En que utilicemos Tal vez Estos recursos A través de los créditos Para poder solventar O hacer crecer A nuestras Nuestras empresas? Sí Definitivamente Creo Creo en ello Y afortunadamente Existen muchos medios De financiamiento Creo que Otra vez Al que más le tenemos miedo Es al concepto De la tarjeta de crédito Pero puede ser Muy beneficioso Puesto que te da De entrada Pues un mes Mes y medio De financiamiento Las tasas Pueden ser altas Pero creo que También nuestra habilidad Tiene que ser Para conseguir Un rendimiento Más alto Aunque sea de corto plazo Hay créditos De largo plazo Que definitivamente Nos dan Un apalancamiento De bastante capital Entonces Es un poquito De buscarle Y creo que Otra vez En ese ámbito De hacer sinergia Con mucha gente Si yo voy Y le pregunto A otro empresario Él me va a dar Muchas referencias Entonces creo que Tenemos que manejarnos En este ámbito De gente Que ya conoce Que ya lo vivió Para poder seguir Haciendo ese mismo Tipo de actividades Ese mismo tipo De financiamiento Ingeniero Y conforme a esto Que usted Nos está comentando El día de hoy Sobre pues Estos Apalancamientos Perdón Es importante También Que a través De esto Se logre Un éxito Comercial O cuál Factor Sería El que se pueda Lograr Este éxito Comercial ¿Cómo lo podría Definir usted Para que se logre Un éxito Comercial? Creo que el éxito Comercial Tiene que ser De largo plazo O sea No es una venta Tiene que ver Una relación Laboral De largo plazo No es un cliente Que consigues Hoy Tienes que conseguir Una relación Duradera Puede ser Que al principio El esquema Sea un esquema De publicidad Un esquema De inversión Un esquema De marketing Que te tiene que dar Resultados A largo plazo Perfecto Vámonos A un corte Comercial Y regresamos Con más Aquí en Inversiones Y negocios Con Juan Carlos Zamora Espectacular Muy bonito El lugar Cuidando siempre La naturaleza Y este Muy recomendables Yo les recomiendo Invertir con M2 Capital Son 100% Hombres de palabra Este Y El proyecto Siempre me gusta Siempre cuidando La naturaleza Muy seguro Y con mucha plusvalía Ya hemos visto El proyecto Y se vienen Muchísimas cosas Mejores Gracias Juan Carlos Zamora. Para que inversiones y negocios pues pueda estar al aire y además también recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de M2 Capital y también a través de las redes sociales de Juan Carlos Zamora donde estaremos también recibiendo pues sus opiniones, comentarios o también algún tema o invitado que deseen ver ustedes aquí en el programa pues adelante son bien recibidos. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Alejandro Mata quien él es el director de operaciones pero además también es un empresario que se dedica pues a hacer muchas cosas. Es un estuche de monerías como dirían por ahí ¿verdad? El ingeniero el día de hoy pues ya nos habló un poquito de qué es lo que necesita porque el tema de hoy son los factores clave para el crecimiento de una empresa. Ya hablamos acerca de pues del apalancamiento ¿no? Al utilizar créditos que eso también nos ayuda. Las relaciones públicas que también son muy importantes para lograr un éxito comercial. Pero además también ingeniero el día de hoy le estaba preguntando pues qué es lo que usted también hace ¿no? Un empresario pues tiene que ser un empresario completo. Es una persona disciplinada pero además también platíqueme qué es lo que más hace porque también se dedica a otras cosas. Nos hablaba antes del bloque comercial que usted también se dedica al flipping. También como que decidió entrar como que en esa parte invertir. Platíqueme cómo fue este acercamiento que tuvo y cómo fue que decidió invertir en esa parte. Mírale creo que fue como algo muy raro. Bueno, en Monterrey pues obviamente es una ciudad que se presta para todo. Pero en una ocasión salió una situación de un amigo que tenía un problema con su casa de Ufonavit. Entonces ya traía un crédito ahí muy retrasado y no lo pagaba y cosas de esas. Y de repente le empezamos a echar números ¿no? Dijimos ahí cuánto debes, cuánto pagas y ya sacamos ahí un medio costeo rápido. Y nosotros teníamos un ahorrito. Entonces dijimos ahí pues te la compramos ¿no? Te pagamos lo de Ufonavit y te hacemos todo el show. Pero obviamente no sabíamos ni siquiera el concepto de flipping. Nació, eso lo hicimos ahora cuatro o cinco años. Y fue de un amigo, con un amigo con el que nació esta idea. Y obviamente cuando dijimos, no sabíamos el costo inclusive comercial de esta residencia. Hicimos toda la actividad, teníamos unos amigos dentro del trabajo que se dedicaban a la construcción. Básicamente no le invertimos gran cosa ¿eh? Ajá. Y ya hicimos todo el trámite. Y creo que lo que nos ayudó fue que el mismo dueño, él se quedó a cargo de todo ¿no? Obviamente tiene que ser alguien de mucha confianza. Confianza, claro. Porque todo estaba a nombre de él ¿no? Entonces le dijimos, oye aquí está el dinero y vamos a pagarlo. Y no firmamos ningún papel. No hicimos nada. Es que a la fecha pues tenemos que hacer un contrato notariado y hacer la carta esa que ustedes distribuyen muy bien. Pues para que obviamente no vayas a perder la inversión. Claro. Pero no, la verdad que nos fue muy bien. Hicimos una inversión de remodelación muy baja. Puesto que era una casa que la tenía en renta y estaba muy descuidada. Le metimos muy poco dinero. Y lo que se nos hizo muy sorprendente que cuando ya le anunciamos el día uno, en ese mismo día ya había tres, cuatro propuestas. Entonces definitivamente no sabíamos esto hasta dónde podía llegar y nos causó mucha curiosidad. Ya después hicimos todo el trámite de venta, pero creo que lo interesante es cómo se encuentran esos nichos. Porque nació de una necesidad y creo que de ahí se dispararon algunas otras cosas. Exacto. Ajá. Perdón. Creo que también se complementa lo que tú decías hace rato al tema de la lectura y la disciplina. Digo, a la hora que conocerás el libro del padre rico, padre pobre de Kiyosaki, ¿no? Entonces nos habla mucho de esos temas que en ocasiones, digo, porque la última que hicimos fue como un poco desesperar, no tanto en ese término, aún... Oye, pues urge la venta, entonces nosotros, oye, esto es lo que podemos disponer en este momento. Y hay que negociar, ¿no? Pero creo que es un beneficio para todas las partes, para el mismo Infonavit, la misma inmobiliaria, para todo mundo. Sales de una deuda, nos ganamos, él gana. Y creo que eso es lo que nos va a ayudar, o le ayuda a todo mundo y de largo plazo. Creo que lo importante es el largo plazo, ¿no? Ingeniero, acaba de mencionar algo muy importante, que es sobre el nicho de mercado. ¿Cómo fue que ustedes se evaluaron, o cómo fue que dijeron, accidentalmente, supimos lo que es el flipping, pero cómo llegaron como que a ese punto de decir, ok, será una buena inversión, vamos a entrar por este lado? ¿Cómo fue que ustedes dijeron eso, o cómo fue su estudio de mercado para realizar esto? Fue muy circunstancial, porque yo tengo 20 años viviendo en Monterrey. He vivido en varios lados, pero ahí tengo la familia, mis hijos. Pero, como te decía al principio, creo que se presta para muchos negocios. Nos ha tocado un poco de experiencias, porque empezamos en cierta zona residencial, y te lo digo que hasta la fecha, no nos hemos salido de la misma zona residencial. Es decir, estamos hablando de dos, tres kilómetros a la redonda, y hemos hecho ya varios negocios del mismo tipo de flipping, y no nos hemos salido. La verdad es que ha sido muy suficiente, que nos ha dado muy buen rendimiento. Hicimos un experimento de salirnos un poquito al tema industrial, y nos metimos hasta en broncas que no estaba el uso de suelo actualizado, y que había otros factores, y que no podíamos ahí trabajar con ciertas notarías. Creo que un poco nos sacó del contexto, y tuvimos que regresar otra vez al nicho específico residencial, y como de un rango no tan popular, pero sí es un rango medio de vivienda. Ojalá, digo, el socio y yo hemos platicado, y pues queremos de repente tomar alguna iniciativa de ir a los terrenos de San Pedro, que es donde ahí se pone mucho. Claro, que además también ahí pues la plusvalía, me imagino que está altísima, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, obviamente sabemos lo que va a implicar, y queremos dar un poquito más de pasos firmes antes de aventarnos ese primer proyecto, que ahí lo tenemos ya en puerta, ¿no? Pero creo que primero tenemos que todavía consolidar un poquito más el área residencial, y expandir un poquito más para dar el siguiente paso. O sea que desde su punto de vista, ¿cree que el invertir tal vez ahora en la ciudad de Monterrey sea una buena elección, o cómo lo ve usted? Sí, la verdad es que Monterrey se presta, como te comentaba Ale, para todo tipo de negocio. No hemos inclusive pensado en otra ciudad hasta ahorita, porque no nos hemos dado el tiempo. O sea, nos ha absorbido también entrar en otra, vamos a otra, y de ahí mismo en las mismas colonias, en el mismo círculo. Digo, no hemos ni siquiera podido salir. ¿Por qué? Porque, te voy a poner un ejemplo, en una manzana, en una manzana fueron tres casas. En una manzana. En una sola. ¡Guau! Entonces, imagínate, ¿no? Y como también fue algo muy rápido, no queríamos salirnos. O sea, hasta ahorita no nos hemos salido. Todos los negocios que hemos hecho de flipping han sido en la misma zona. Entonces, creo que sí es como un poco, nunca lo diseñamos así. La estrategia se desarrolló en automático, ¿sí? O sea, nunca la pensamos así, pero nos está dando muy buen resultado. Sí, claro. Oiga, y además también es importante mencionar que, bueno, lo decía, ¿no? Fue circunstancial como que este estudio, esta investigación de mercado, pero también está la otra parte, la parte de la inversión. O sea, tener un cálculo. ¿Cómo fue tener este cálculo para que también los costos, pues tal vez no salieran de ese margen que ustedes tenían como inversión inicial? ¿Cómo fue que calcularon o que llevaron con cuidado esta inversión? Bueno, hicimos el primero y el segundo experimento y lo primero que de alguna forma platicamos, el socio que se llama Gustavo Salas, nos enfocamos, dijimos, no vamos a hacer grandes remodelaciones. Vimos que había un área de oportunidad en el techo, en el piso, o sea, nunca pensamos en hacer una recámara extra, nunca pensamos en ponerle un patio más grande. ¿Por qué? Porque hicimos ese experimento con las dos primeras casas y vimos que nada más inclusive con pintar la casa, con arreglarle la ventana, el margen era muy bueno. Entonces, hasta que lo hacemos, pues nos damos cuenta de eso. Pero nunca hemos agarrado un proyecto de remodelación vasto, magno, ¿no? O sea, han sido inversiones muy, pero muy pequeñas. Pues es el concepto de flipping, ¿no? Que no se necesitan grandes inversiones y que inclusive lo puedes hacer sin un peso desde el principio, ¿no? Con la negociación con el dueño. Claro. Si tuviera ahorita la oportunidad de decir, me voy a ir a otra ciudad a intentar, pues, seguir con esto, ¿cuál sería esa ciudad que elegiría para comenzar a invertir también? Puede ser, lo primero que queremos como terminar, si sería alguno o dos proyectos en el área de San Pedro, porque si vemos que obviamente, como dices, el tema de plusvalía y el tema de utilidad puede ser un poquito alto. Hemos pensado en llevar probablemente el concepto para Estados Unidos. Sí, o sea, no irnos a la Ciudad de México. A lo mejor a nosotros en Monterrey nos queda más cerca la Isla del Padre. O como pudiéramos a lo mejor buscar algún tipo de inversión. Y también hemos pensado por el lado de Los Ángeles, ¿no? Porque a lo mejor tenemos ahí algunas personas conocidas, algunos familiares, y queremos informarnos bien cómo está ese tipo de proyectos. Y yo creo que siempre el tema del empresario aquí en México es buscar ese horizonte hacia el norte por el tema de, pues es que es la mayor economía del mundo. Entonces, ahí siempre va a haber dinero, ¿no? Claro. Perfecto. Vamos a un corte comercial y regresando, me platico un poquito más sobre la vida empresarial aquí en México. ¿Le parece? Claro que sí. Perfecto. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí, y regresamos con más. Facebook Juan Carlos Zamora Instagram Juan Carlos Zamora Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. El día de hoy, el tema, pues son factores claves para el crecimiento de las empresas. Nuestro invitado del día de hoy, pues es el ingeniero Alejandro Mata, quien el día de hoy, pues nos está comentando un poquito de todo lo que hace de su experiencia en el mundo laboral, en el mundo profesional, y además también, pues que se está dedicando a todo este tema del flipping de las inversiones que sin duda alguna es un tema que hoy en día muchas personas, pues ya han decidido también comenzar a invertir, ya sean bienes raíces o en alguna otra forma de inversión. Ingeniero, antes del corte, pues ya nos estaba hablando un poquito de dónde ha decidido o cuál sería esa ciudad donde pues usted tendría pensado, ¿no?, comenzar a invertir. Pero ahora yo le pregunto, aquí en México en específico, ¿cree que los empresarios tengan pues algún problema, o sea, algún inconveniente, la economía en el país, como para que los empresarios puedan continuar con su trabajo, digamos, sería como que un factor negativo el que los empresarios pues se enfrenten a la economía que atraviesa el país? Yo creo que es un poco mental, o no sé si sea la palabra correcta. Yo conozco muchos, muchos empresarios aquí en México que independientemente de la restricción, lo primero que, por lo que se preocupan o en lo que se ocupan, pues es destrabar eso, ni siquiera tienen tiempo para estar pensando en ese tipo de problemas. Y ya se van un poquito más adelante en buscar ese tipo de soluciones y no tanto perder tiempo en estar distrayéndose en algunas cosas que no pueden ser del todo favorables. Entonces, principalmente creo que hay que capacitarnos, hay que instruirnos. Yo no sé, a lo mejor mucho, no sé, de algún concepto técnico, bueno, pues busco a alguien que lo conoce. Y si todavía siguen las dudas, pues todavía es capacitarnos y entender mejor esos conceptos. Y lo otro es que alguien ya recorrió esos caminos. O sea, es el mismo de capacitación, por llamarlo, si se puede decir, teórica, ¿no? Pero hay personas que ya vivieron esas etapas. Si uno cree que siempre va a ser de día, pues ese es el peor error, ¿no? O sea, va a llegar la noche y con eso va a traer algunas cosas que tenemos que aprender a cómo maniobrar con la noche. Pero no siempre va a ser de día o no siempre va a ser de noche también, ¿no? O sea, hay mucha literatura que nos habla de eso, que tenemos que entender el cómo adaptarnos hasta ciertos horarios. Ah, pues es que hace calor. Pues hay que aprender a lo mejor a ver qué vendemos en ese horario, ¿no? Claro, que además... Exacto, que por cierto, la pandemia fue como un ejemplo claro donde muchas empresas tal vez no lo consideraban. O sea, tal vez decían, ah, una pandemia, ok, sí, lo tenemos en nuestro manual de riesgos, tal vez, y que más adelante vamos a hablar sobre esto. Pero tal vez algunos pensaron que jamás les iba a suceder y algunos llegaron a la quiebra por no contemplar este tipo de riesgos, ¿no? Es un ejemplo claro de la pandemia. Sí. Mira, a lo mejor tocando ese tema. Yo me puse a vender cubrebocas. O sea, ¿por qué? Porque yo estaba dentro de una empresa prácticamente al 100%. Es una fábrica que nunca paró. Era un producto de primera necesidad. Y en ese momento, dices, tenemos que maniobrar o trabajar y faltas y enfermedades si alguien se incapacitaba y se tienes que incapacitar a otros 10. Obviamente paras un porcentaje de la producción, pero el compromiso era seguir laborando. Y en ese momento ves alrededor y dices, oye, ¿qué otra cosa podemos hacer? Entonces, si al mismo tiempo, lo que comentábamos al principio, nosotros tenemos que ser el ejemplo y no de repente, oye, pues es que ya traigo un poquito de esta situación de enfermedad, bueno, pues hasta donde aguantemos, ¿no? O sea, creo que el tema de la disciplina y el emprendurismo, pues es trabajar día a día, ¿no? Decía un cuate que por día que no entrenas pierdes dos días, ¿no? Tu día y el día de la competencia, porque la competencia sí entrenó. Entonces, pues nosotros tenemos que estarle dando, pero es ver cómo también ayudas, ¿no? Y colaboras, porque al día de hoy, al día de hoy hay un cliente que me sigue pidiendo cubrebocas, Ale. ¿En serio? O sea, 4 o 5 años. O sea, dice, oiga, por favor, mándeme más cubrebocas, ¿no? O sea, cuando después de 4 años, o sea, se hizo esa fidelidad y por querer ayudar de alguna forma, ¿no? Y estuvo respetando el precio de hace 4 años. ¿En serio? A pesar de que ya pasan 4 años y sigue respetando, ¡guau! Ahí está un factor clave también para el crecimiento de las empresas. Definitivamente. Y eso creo que son esos temas, ¿no, Ale? Claro. Y también es importante mencionar, y pues independientemente también de las ideologías políticas, yo creo que las encuestas también se inclinan hacia una mujer presidente, tal vez, ¿no? Que vamos a tener aquí en México. Pero referente a esto, ¿cómo ve la perspectiva para todos los empresarios? Con una mujer que posiblemente vaya a llegar a ser presidente, o tal vez nos da la sorpresa y siga siendo un hombre. Pero independientemente de la ideología, ¿cómo ve, pues, o cómo ve esta proyección para el próximo sexenio aquí en México? Todo indica que va a ser una mujer. Eso ya prácticamente está dado. Yo quisiera que la presidenta fuera Claudia Estrada, no la que me recomendó aquí a esta entrevista, pero no, ella no es candidata. Ella, exacto. Así es. regresando en un tomo al tema de Claudia y hablando de lo que platicamos anteriormente de la pandemia y todo, ella y yo tenemos un gocito. También es lo que te digo, de repente surgen muchas, muchas inquietudes y muchas perspectivas donde distribuimos miel natural. Sí. Fíjate, algo muy sano y que independientemente en la pandemia se va a vender la miel. Si hace calor, la miel natural va a ser buenísima. Cualquier enfermedad te va a ayudar la miel. Entonces, es un poquito ver cómo encuentras ese nicho en que sea pequeño o grande, pero sí, vamos, cómo se prestan algunas cosas para hacer, aunque no lo tengas planeado, ¿no? Pero bueno. Mira, en el tema de la política, uy, esto es muy complicado. Es muy complicado. Yo espero, sinceramente, que esto se mueva a favor. Yo no puedo estar esperando que quien sea, porque sea mujer, esto empeore. Yo creo que eso no puede suceder, puesto que a fin de cuentas él es quien lleva, pues de alguna forma, la lámpara, ¿no? En el país y nosotros debemos de alguna forma alinearnos, pero si la lámpara se le apaga, entonces sí es un problema. Nosotros, esa es la guía y a nosotros nos corresponde de alguna forma también enderezar a ese guía. Si de repente vemos que nuestro guía o nuestro líder pues va para otro lado, pues a nosotros nos corresponde también darle una estiradita de orejas. No quiere decir que todo lo que diga el encargado, el líder o el presidente sea de alguna forma la última palabra, pero sí creo que todos debemos de enfocarnos en un lado positivo. Si empezamos a hacer un juicio, pues le vamos a encontrar muchas cosas malas, ¿no? Y puede encontrar muchas cosas malas a tu entrevista, puede encontrarle muchas cosas malas a mi esposa, a mis hijos, pues mejor es ver cómo los aprovechamos. Yo espero que con el tema más que nada de pensar en competitividad pueda ser a favor. O sea, eso siempre va a ser bueno, el tema de competencia, el tema de competitividad entre empresarios en la misma empresa, pues obviamente para ayudarle al país, ¿no? Y ayudarle a la comunidad. Está muy trillado, pero pues el motor de un país son las empresas, somos los empresarios. Acuérdate que 90 y tantos por ciento somos los que contribuimos en la pequeña escala y creo que eso no podemos perderlo. Los que ya iniciamos en esto tenemos que seguir e independientemente si llega quien sea a la presidencia, a la gubernatura, a la alcaldía, nuestra obligación tiene que ser el mismo compromiso con nosotros y con la comunidad de que esto se dé mejor y que nos vean las otras generaciones, ¿no? Para que esto fluya y que seamos ese ejemplo de las otras personas y que vean que lo que hicimos y lo que no hicimos sea a favor. Yo creo que no debe de mortificarnos el tema de quién está o quién no está a la cabeza, sinceramente. Claro, que es lo que mencionaba, ¿no? Este es un factor de oportunidad porque tal vez donde algunos vean alguna problemática o alguna competencia, pues lo mejor creo yo que es pues adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a los cambios, adaptarnos a lo que tenemos. Pero vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. ¡Gracias! 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 ¿Cuál sería como que esa métrica que usted utiliza en específico como experiencia? ¿Cuál sería como que esa métrica tangible como para evaluar el crecimiento de una empresa? ¿Cuál sería esa métrica que utiliza? Todo va a partir de la cantidad de gente con la que tú interactúes, con la gente que interactuamos. Creo que de eso se va a derivar todo lo demás. Si únicamente nos movemos dentro de un mismo círculo y es muy pequeño, van a ser las mismas personas, van a ser las mismas 10 personas, 10 personas, 10 personas. Entonces, para mí el principal punto en el que tenemos que trabajar es en el tema de las relaciones. Tenemos que conocer mucha gente, mucha gente, interactuar con mucha gente. Yo creo en ir hasta a tocar casa por casa, ¿no? Para dar a conocer nuestro producto. Pero eso también nos va a ayudar a conocer mucha gente, ¿no? En una ocasión recuerdo que, hablando del tema de la miel, hubo una persona que me sacó una plática de dos horas. Y me estoy platicando con ella en una casa que era de Chihuahua. Entonces, esa empatía, ¿no? Ese tipo de cosas. Es que ya me voy, no es que tengo que vender. No, no. O sea, el círculo tiene que ampliarse. O sea, es ver cuántas personas nuevas conocí hoy. Con cuántas personas nuevas interactué hoy. Y eso a la larga nos va a ayudar a todo lo demás, ¿sí? A vender principalmente a ganancias y lo que tú quieras. Pero no podemos verle el negocio como utilidad. Se tiene que ver de relaciones. Ese es para mí el principal KPI, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. Y además también en lo que nos faltó mencionar, pues también la parte de los números, ¿no? ¿Cómo, o en materia de contabilidad, pues qué recomendaría, ¿no? Realizar o qué utilizaría, pues para que los números también sean un factor clave para que nuestra empresa, pues no vaya cayendo como que números rojos, tal vez. Un buen contador. Sí. Toda la tarea va a ser para el contador. Dicen que el mejor contador es el que te dice, pues, es que no es uno más uno, no son dos, sino lo que quieras que sea. Pero no, no, yo no creo que sea así. Yo creo que el mejor contador es el que se anticipa, el que está informado y el que te dice, mañana, Alejandro, se visualiza esto. Dentro de un mes se visualiza esto. Y es un contador el que tiene que estar metido, obviamente, en el tema financiero, en el tema fiscal, en el tema relacionado con toda la economía del país y más en el ámbito en el que está uno enfocado. Yo creo que eso es un factor y que, otra vez, es esa relación. Yo no soy contador. A mí no me gustaban las materias de contabilidad, pero sí hice una maestría en administración de negocio, que después dice, oye, esto me va a ayudar. Pero alguien a un lado de nosotros tiene que ser esa fortaleza. Así como en la familia es mi esposa, esta Petra Betancourt, creo que el contador tiene que ser tu soporte de toma de decisiones. Claro, que sea nuestro, sería como que también nuestro sostén para enfrentar, pues, estos, tal vez, algunos problemas o situaciones. ¿Sería también como que nuestra mano derecha? Sí, 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 sí. Tiene que ser parte de la, como de esa lista de las personas dentro del acta constitutiva, ¿no? O sea, oye, vamos a repárnosla juntos, ¿no? O sea, somos los tantos dueños, pero tú también tienes que ser parte de esto. O sea, no eres el contador, por decirlo, pues, de alguna manera. Eres el brazo, el corazón de este negocio. Entonces, tiene que ser parte de, si en la sociedad no está un contador, hay que invitar a uno. Eso es definitivo. Claro. Y también lo que mencionábamos, pues, era los riesgos, riesgos que también existen, ¿no? A lo largo del trabajo, a lo largo del tiempo en que uno esté, pues, trabajando, que lleve con su emprendimiento, con la empresa. Pero yo le pregunto, ¿cuáles son los riesgos potenciales que se enfrentan muchas veces las empresas? ¿Y de qué manera o cómo podríamos minimizarlos, bueno, minimizarlos, o también gestionarlos para que, o con el fin de reducir los daños? ¿Cómo lo podría describir usted? Creo que tenemos que reaccionar rápido. O sea, independientemente del tamaño de la empresa, de un empleado o hasta la cantidad que sea, tenemos que reaccionar rápido. Y a veces los que hemos dirigido un departamento, una empresa o un negocio, pues, realmente nuestro valor va a ser en la toma de decisiones. Entonces, si tenemos que parar una máquina, dejar de surtir un mercado, cambiar de giro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, en ocasiones es que yo no me puedo salir de esto porque fue lo que hice toda la vida. No, 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 no. Ya vimos que de momento tiene que ser el tema de cubrebocas. En ocasiones va a ser vender coches, comercializar bolsas de plástico, no lo sé, biodegradables. Entonces, esto tiene que estarse moviendo. Puede ser que no perdamos nuestro giro, nuestro core business relacionado, no sé, con el tema de sustentabilidad, lo que yo creo y pongo mucho por ello. Pero no podemos perderlo y reaccionar rápido, rápido. O sea, si hoy tenemos que ir otra vez a Japón por alguna situación, tenemos que buscar ir a Japón. Si se puede, por Zoom o por lo que sea. Pero tenemos que hacer cosas rápido. La toma de decisiones es vital. Es vital. O sea, yo creo que es como el concepto independientemente de lo que sea, pero es la toma de decisiones. En ocasiones los que hemos estado al frente, no tenemos todos los datos, toda la información. Bueno, pues es un poco el aprendizaje y la responsabilidad de estar a cargo de algo. Claro, y sobre todo lo que varios invitados también nos han mencionado, el siempre pensarlo, analizarlo con cabeza fría, ¿no? Que muchas veces tiene que ser más agarrado de la mano de la manera del pensamiento racional que del emocional, ¿no? O usted, ¿qué opina? Pues es que es el de verse. Nada más que los seres humanos tenemos esos dos equidistantes, esas dos disidencias. Y que uno cuando está con calma y cuando da una plática o un curso, así lo recomendamos. Pero ya cuando estamos dentro de la situación, no es lo mismo, ¿no? Ya es diferente. Ah, bueno, niños y mujeres primero, ¿no? Quisiera que estuviéramos en esa situación para tomar esa decisión. La verdad es que en ese momento no tenemos tiempo de pensar, ¿sí? Que nos gana esa emoción. O sea, y digo, pues evaluaremos si fue bueno o fue malo, ¿no? Pero creo que es el de verse, pero muchas de las veces no lo hacemos. Claro. Ingeniero, pues ya llegamos a la parte final. De verdad le agradezco. Yo sé que es un hombre muy ocupado. Y de verdad le agradezco que haya, pues, hecho un espacio en su agenda para que el día de hoy, pues, esté con nosotros compartiéndonos, pues, acerca de su experiencia, acerca de la vida laboral. Y además también que muchos de nuestros televidentes, pues, son microempresarios que también ya están pensando, pues, en grande. Muchos otros son inversionistas, ¿no?, que también se dedican, pues, a invertir en bienes raíces, que también están metidos en el mundo del flipping, como usted lo hacía. Pero antes de despedirnos, yo quisiera, pues, alguna recomendación que le pudiera hacer a toda esta gente que nos está sintonizando el día de hoy. Pues, hacer lo que tengamos que hacer, Alex. O sea, si tenemos 10 años, 20, 50 o hasta 95, más de 100, es hacer lo que queramos hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Llegó el momento de despedirnos. Y nuevamente le repito, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, Ale. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias y muchísimas gracias nuevamente a Telefórmula por el espacio que nos están brindando el día de hoy. Soy Alejandra Escobedo y a nombre de Juan Carlos Zamora, les doy las gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Espectacular, muy bonito el lugar, cuidando siempre la naturaleza. Y, este, muy recomendables, yo les recomiendo invertir con M2 Capital. Son 100% hombres de palabra, este, y el proyecto siempre me gusta, siempre cuidando la naturaleza. Muy seguro y con mucha plusvalía. Ya hemos visto el proyecto y se vienen muchísimas cosas mejores. Gracias.